Abiertos a tu verdad Abiertos a tu voluntad Dejándolo todo atrás Venimos hoy ante ti Conscientes de tu amor Toda defensa cae Sabemos que estás aquí Para volvernos a ti Abiertos a tu verdad Rendidos a tu voluntad Dejándolo todo atrás Venimos hoy ante ti Conscientes de tu amor Toda defensa cae Sabemos que estás aquí Para volvernos a ti En medio de esta tierra seca del cielo Llueve tu espíritu Y todo vivirá En medio de la noche oscura Tu rostro resplandecerá Tu permanecerás ¿Vo? ¡Oh! 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 Oh! ¡Gracias!